Voy a explorar esta parte de acá. Para que ustedes vean cómo es este lugar. Cómo son estas cavernas de este río Anzu. El agua está demasiado. Me voy gente. Bueno, vamos al agua. ¡Ah! ¡Vuelamos! ¡Ah! 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 Lo hice, lo hice. Esta es la del agua. Pero bueno, llegué. Que es acá el objetivo. Ya estamos del otro lado, mi gente. Miren, igual el agua no es tan fuerte. Y bueno, ya estamos acá al otro lado. Nos olvidamos de pasar eso de allá. Bueno, vamos a avanzar gente. Por este lado de acá. Miren cómo son las rocas. Qué increíble la formación, ¿no? Cómo se forman. De esta forma como tipo conchas. Es súper loco, súper increíble esto. ¡Wow! Miren. Está locazo esto. Qué increíble. Incluso. Miren. Miren. Qué increíble. Miren. Qué increíble. Qué increíble. Cómo se aparece. Miren. Los amigos. Yo voy a ver cruzar el río Anzu. Ya vieron cómo estaba. y el agua es muy rica, muy fría y ahorita me encuentro y es como que refrescado un grupo se fue a las tinajas y otro grupo nos vamos hacia las cavernas miren amigos cuan grande es este árbol que nos hemos encontrado por acá miren su altitud lo que nos contaba el guía es que con la lágrima de este árbol puedes quemar como una especie de carbón es como un caucho que se va quemando, quemando, quemando y es super increíble a mi me fascina la dimensión de este árbol super grande en medio de esta espectacular selva gente a orillas del río Anzu continuamos hacia las cavernas que es lo que queremos conocer y ya vamos llegando gente mía así que un poquito de paciencia wow miren esta parte de acá quiero quiero indicarles esta piedra es bien plana como si fuera una terraza pequeña miren igual ahí no es pura roca eso que está acá quiero enseñarles muy bonito el río Anzu miren amigos esto es roca todo esto es de roca wow y así y así es como está este río Anzu gente increíble miren aquí pueden venir bajo esta roca a tallar algún nombre si gusta wow super super grande esta gran roca amigos amigos esto está de roca no sé todavía cuánto nos falta para llegar a las cavernas de este río pero presumimos que en una hora por ahí que loco hey no olvides dejar un gran like y si eres nuevo recuerda suscribirte a nuestro canal activando la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos bueno mis amigos miren hemos llegado a las cavernas de estas conocidas como las cavernas del río Anzu sip ahí está caverna copa del mundo miren cuán oscuras son tú tienes la linterna ahí no si bien bueno gente son estas no naturalmente creadas por la naturaleza aquí vamos si hay que tener un estado físico medio 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 no tan medio bajo porque miren la pendiente que venimos escalando pues si está un poquito sacrificada pero ya la parte final nada más y bueno imagino que ya dentro estará mi colega Albert Oleaga documentando dichas cavernas bueno amigos ya estamos acá dentro miren el camino así que es mucho lodo y bueno así son estas cavernas de este río Anzu bueno no se me hace extraño porque me he metido a túneles un poco más profundos que estos pero es similar siempre es similar esto todos los túneles son así escalofriantes lúmeros y oscuros como estas cavernas estas son cavernas en cambio de este río Anzu vamos a salir explorando por aquí se pone más más feo por así si el camino si miren toca agacharse porque miren de tramo a tramo como como está toca dice razón que yo veía que los chicos que salieron salían enlodados de aquí y bueno es porque el camino es así de dificultoso miren uff Hola, hola. Hola, hola. A ver, también esto, por lo general me gusta hacer esto en la otra, pero ya no creo que nos va a dar el tiempo. Entonces, apagamos los teléfonos, dejamos un poquito el teléfono ahí. Es que me quedan unos de los que me lo siga ya. Bien, a ver. Bueno, estamos aquí en la Copa del Mundos, así se llama la caverna. El objetivo de esto es hacer un poquito de silencio y que escuchen, que conecten con la naturaleza ya. Un poquito de la terapia del silencio, en este caso. Así que, hagamos silencio por un minuto ya. Y conectémonos con la naturaleza, sentámosle, escuchemos los animaditos, el sonido del silencio. Entonces, corre, desde ahora ya. Gracias. 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 Es increíble. Vamos a subir como el segundo piso nos dice. Vamos a subir. En la parte de acá arriba de la... De esta cueva. La verdad no sé qué tan larga sea, ¿no? Pero... Miren cómo es este lugar. Hay gente que va adentro. Miren por ahí. Cómo son estas... Estas formaciones. Miren estas puntitas que están, ¿no? Son bien filosas. Hay que tener mucho cuidado. Cuidado de no romperlo. Y también cuidado de no romper, como dice el guía. Porque ya tienen muchísimos años aquí. Y nos vale que tengamos a destruir esto. Wow. He escalado puedas, pero esta... Es única. Definitivamente... Es otra... Otro mundo diferente. Me he pegado en la cabeza como unas cinco veces. Y es roca esto. Esto... Es formación de roca. Solía. Miren. Y parece que continúa, diga, eso. ¿Tú qué dices? Que continúa, ¿no? Claro que continúa. Sí. Dice que son cinco pisos. Dice que son cinco pisos. Wow. ¿Y será que se mete toda la gente hasta allá? ¿No? Creo que sí. Vamos a ver por acá, gente. Porque ya después de la bajada, la dificultad no se mueve. Miren. Dice que son cinco pisos. Para llegar... Y son... Miren, continúa por allá. Pero... Creo que vamos a quedarnos hasta aquí nomás. Nosotros, ¿por qué? Por el tiempo. Y ya está tarde y tenemos que ir a bañarnos a las... A las tinajas. Miren. Miren que continúa por allá. O sea, sigue escalando. Va, va... Va aumentando la complicidad. A ver, acá la complicidad le sigue subiendo aquí. Como podemos ver, hay informaciones muy... Muy peculiar. Por ejemplo, está de acá. Esto es increíble. Está de acá parece un hueso. ¿Qué le parece, amiga, este lugar a usted? Qué hermoso. ¿Sí? Una aventura. ¿Es la primera vez que viene? Ah, esto sí. He ido a otras tres cavernas, pero esta es la primera vez. ¿Y recomendaría? Sí. Y venir mucho más temprano porque disfruten... Mucho más de... De belleza de la naturaleza. Perfecto, gracias. Los otros chicos que vinieron para acá primero, ellos no vinieron para acá. Ah, ya. De ahí puede seguir subiendo un poco más, pero ya se dificulta, como les digo, el regreso. Es muy complejo, la verdad. Me parece a los pica piedras. Sí, parece a los pica piedras. Pica piedras. Llegado al final de estas cuevas. Y al final, o sea, la parte más alta. Sí. Claro. Pero como les digo, es un poquito complicado, pero hay que tener mucho cuidado nada más. Y más que todo por los filos, ¿no? Son los filos, o sea, por los piquitos que son. Las partes de la roca aquí, sedimentada. Sí. Están hechos pinchos y le puede hacer un golpe. O sea, le puede hacer un hueco a la cabeza. Puede abrir la cabecita porque es bien filoso esto, gente. Bien, bien filoso. Sí, suba un poquito más, ¿ya? ¿Vas a bajar por aquí? ¿Sí? No. Pero esta sí tiene salida. No, esta no tiene salida. Ah, ya, ya. Por ejemplo, la que tiene salida es la Cueva del Tigre. Esa tiene entrada y salida. Tiene más o menos una distancia de unos 400, 500 metros. Sí. Ok. Es que tengo entendido que cuando tiene salida son grutas y cuando no tiene salida son cuevas. Son cuevas en Tarapá. Ajá. Exacto. Ok. Es que así fue la gruta de los tallos. Acomúnense bonito, disfruten. Disfruten, vean, rompan. Arrechúnchense, como sea, pero... Contemos historias, qué sé yo. Disfruten aquí las de internet. Disfruten un poquito de la naturaleza, que esa es la idea, ¿no? Conectarse, dejarse... Aún rey. Alejarse un poquito de redes, de la rutina. A dormir. Y yo creo que va a ser un vivo. ¿Qué cansa? Un live. Un envío ahorita. Chuburros. Estamos aquí en vivo directo. En vivo directo desde la caverna. Desde la caverna del río. ¿Qué tal el lugar? ¿Bonito? Sí, es diferente. Ustedes pensaban que solo era lo de abajo, ¿no? Es que... A veces solo nos limitamos y vemos lo que está ahí. Pero no vemos más detrás lo que hay. Claro. ¿Y quién vio? ¿Quién descubrió? ¿Quién se dieron cuenta? ¿Qué vieron? Los primeros colonos que llegaron acá. Mi bisabuelito fue uno de los primeros que llegó, pero al Puyo. Ah, ya. Se demoraba una semana en venir caminando a Dambato acá al Puyo. ¿Qué? Una semana por trochas o... Así. Cuidado los cachitos. Bueno amigos, vamos de bajada ahora sí. Y miren, está muy peligroso, ¿no? Muy peligroso lo... Y ahí ya se desprende eso ya. De hecho, está más dorado. ¿Sí? Bueno. Sigan. Con ese poco de silbo, no hay peligroso. Miren por acá. Toma, toma un poco. Es que no esté lleno de... Miren hacia el fondo. A ver. ¿Eso? ¿Cumbral, sí? Sí. Increíble, ¿no? Súper afilado estos piquitos de aquí. Ya me he pegado unas cinco veces, pero... Suave nomás, ¿eh? Bueno. Hasta que bajen, chicos. Voy a explorar yo esta parte de acá. Para que ustedes vean como... Como es este lugar, ¿no? Como son estas... Estas tinajas o estas cavernas de este río Anzu. Hechas de formación natural, ¿no? Hace miles y miles de años. Es increíble este lugar, gente. De verdad es único para que ustedes vengan, lo visiten. Vengan, vengan, vean esto, gente. Estas tinajas naturales. Miren la parte de acá abajo, ¿eh? Miren. Es como aquí hay una pequeña poza. Que por cierto, está muy honda, ¿eh? Pero se lo ve correntoso este río. ¿No? Ahorita voy... Voy allá, ¿no? Vamos. Miren, amigos. Esta parte de acá. Es bien honda, ¿no? Tiene mucha corriente. Y la verdad... No sé, yo le veo una poza muy honda. Me imagino que... Soterráneamente tiene corriente. Porque ahí nomás se ve una tipo bajada. Y bueno, las tinajas son las que vamos a ir en la parte de allá, ¿sí? Pero miren. Quería indicarles cómo se encuentra... Esta poza, gran poza, hecha natural. Miren la roca que se lo rodea. Y esta parte de aquí también es fascinante. Porque, miren. Está como una olla. Una olla natural. ¿Sí ven? Todo lo que es vacía. Mira, gente. Ya estamos acá, ¿eh? Estas son las tinajas. Mira, son información de roca igual natural. ¡Ay, joder! Que está como que fría el agua, ¿eh? Muy fría. Un poquito nomás. Sí, ¿no? Pero mira, está hasta aquí nomás. No está muy hondo. Y bueno, puedes ducharte con la ducha natural que está ahí. Y nada, gente. Esto. Estas son las tinajas del río Ansi, gente. Ya por este lado. Por este lado vemos el río que pasa. Y a este lado de acá está la ducha natural. Mira. Todo bajo. Qué bonito el agua ahí. Allá está muy clara. Y luego el agua bajando por acá. A ver. Uy. Miren. También voy a bañar, me llevo a tu lado. Es que es bien hueco de ahorita porque está perdido. Mira, me voy acá a la parte que está. Muy clarita el agua. Perdón si no se ve muy bien, pero... Mira, gente. Esta es la cifra natural. What the fuck? Si quieres descalzar del agua, pues te mete así. No pasa nada, eh. Super lozán. El agua así es bien clara. Lo impresionante de eso es que te puedes hacer una ducha natural. De la misma cascada. Y con la espalda también corre el agua. Es que es importantísimo. Muy fría el agua. Muy fría. Pero muy buena también. Es muy fría. Si, de ley. Ahí se pone la espalda. A ver. Fácil, fácil. Amigos, ahora sí vamos a salir de estas. A ver, la verdad no se me escucha bien, yo sé. No se escucha bien el audio, pero bueno, voy a darme como que el masaje correspondiente. El agua está demasiado, pero se da unos masajes super buenos. No quiero ni veras, pero miren, vienen con la fuerza con la que viene el agua, ¿no? Súper bien. Súper bien. Wow. Ufff. Vaya, está súper bien y ahorita estamos de salida. Estas han sido las cavernas, mis amigos del río Ángel. Próximamente estaremos disfrutando otro lugar más turístico igual, ya saben. Pueden seguir el canal, voy a dejar la descripción en mi Instagram para que ustedes sepan a qué lugar vamos a ir próximamente. Acá abajo va a aparecer mi Instagram para que ustedes puedan enterarse de dónde vamos a estar la próxima vez en mi Instagram, ¿sí? Bueno, sin más nada por hoy, yo me despido de este fantástico lugar. Conocido como las cavernas del río Ángel. Ya saben, si les gustó este video denle like. Los nuevos suscribanse y activen la campanita para que no se pierda ninguno de mis contenidos. Nos vemos pronto, mi gente. ¡Suscríbete al canal!